El fiscal Zaragoza ha acusado a las defensas de pretender crear una realidad distorsionada de la calidad e independencia de la justicia española en particular y del Estado de Derecho en general, y ha rebatido la denuncia masiva de violaciones de derechos fundamentales de los acusados que hicieron ayer los abogados. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico. Los independentistas sostienen que este proceso es un juicio a la democracia española que no tolera la discrepancia política y la protesta pacífica, pero para el fiscal... Nada más lejos de la realidad. Este es un juicio en defensa de la democracia. Nadie está por encima de la ley y, por ello, actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune. También rechaza la Fiscalía que esta sea una causa general contra el independentismo. Los procesados no se limitaron a defender una opción política utilizando los medios admisibles en derecho dentro de un sistema democrático, sino que recurrieron primero a una reiterada desobediencia y después a las movilizaciones populares como instrumento para presionar y hacer claudicar al Estado y hacer efectiva así la proclamación unilateral de la independencia. Así ha rebatido una a una todas las tesis de la defensa independentista. Después, el fiscal Cadena explicaba por qué consideran que hay un delito de rebelión. El poder de los Mossos de Escuadra que se ponen completamente al lado de la rebelión, más la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pretenden, en cumplimiento de las órdenes de los jueces, evitar el referéndum, evidentemente se incurre en la violencia y en la intimidación. Si hubo o no violencia es central en el juicio. La abogacía del Estado entiende que no, y por eso no acusa por rebelión, sino por sedición. Además, lamenta... En este afán de internacionalizar este asunto, en concreto, en llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión que es estrictamente de derecho interno. La sesión de hoy ha puesto fin a las alegaciones previas. Mañana comenzarán a desfilar los acusados ante el Tribunal. El primero, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión y malversación de fondos públicos.